El presente video es interrumpido por... ¡Barcos divertidos! ¡Es lo mejor que hay! ¡Me encanta jugar a los barquitos! Pero estos no. Esto, amigos, es un asco. Hablemos de un verdadero juego de barcos. World of Warship es el juego que está cautivando a miles de personas. Vean esta gráfica. ¡Oh, sí! ¡Qué genial! ¡Pues no sirve! ¡Esto no importa! Lo que realmente importa es que 8 de cada 10 personas conocen World of Warship. ¿Y adivinen qué? ¡Las otras dos están muertas! ¡Ah, no lo conoces! Bueno, revísate el pulso. Tal vez estás muerto, bebé. Este juego es gratis y para PC. Su tema principal es obviamente barcos. ¿Y qué hay que hacer aquí? ¡Pues batallar, hermano! Con sus más de 200 barcos desbloqueables. Y unos gráficos para morirse. ¿Pero por qué me van a creer a mí? ¡Créanle a los jugadores! Pues yo antes jugaba a juegos de princesas porque pensé que no existían otros gratis. Y pues como ahorita ando ahorrando para una mi flaquita, entonces no puedo gastar. Nunca en la vida me imaginé que un juego así sería gratuito. ¡Por favor, pruebenlo! ¡Es estupendo! En serio, amo los gráficos y lo emocionante que es. ¡Es perfecto! Los invito a que lo descarguen abajo en la descripción para que podamos jugar juntos. ¡Me oíste, viejo! Antes solía ser la nerda del salón. Ahora me dicen friki por jugar esto. ¡Pero me importa! ¡Un c***! Pero en fin, me encanta este juego. Todos los comentarios de los jugadores. Saben, estoy loco. Lo voy a subir acá. ¿Tal vez muera? No sé, lo voy a hacer. Saben, esto va a ser impresionante. Pero bueno, descargando el juego desde la descripción y poniendo el código BATTLESTATION2019, vas a obtener todos estos regalos. Gracias a World of Warship por patrocinar este video. Y ahora sí, ¡comencemos! En el anterior video de Lifehacks, un montón me pidieron que reaccionara a Trom Trom. Es un canal de tutoriales de cualquier cosa que se les ocurra. Pero me llamó mucho la atención una sección que tienen que es de bromas. Y hoy quiero ver qué tal están estas bromas. Porque yo soy el mejor bromista del universo. Así que no olvides suscribirte a este canal si alguna vez has visto un video de Trom Trom. Aquí nos van a enseñar una especie de Lifehack para trolear a nuestros amigos. Aunque me parece una falta de respeto que en ninguno de sus videos anteriores nos muestran cómo obtener esos amigos que tanto mencionan. Lo que sí les puedo asegurar es que haciéndoles bromas a cada rato solo van a perder a los únicos que tienen. Creo que el teléfono de Pelirro es más importante para ella que sus amigas. Cuando quieres decirle algo, su dispositivo la distrae. ¡No lo soporto más! Es hora de darle una lección. ¿Qué? ¿Nos la chingamos o qué? Corta un cuchillo usando una plantilla de un cartón y envuélvelo con algunas capas de papel de aluminio. Ah, sí, sí, eh... Claramente hablaba de chingárnosla haciendo una manualidad. Claro, sí, es excelente idea. Pega los bordes con pegamento caliente. Aquí nos dan un montón de instrucciones que a mí la verdad me vienen valiendo madre. Ya ustedes saben que conmigo la vida es más sabrosa y más fácil. Queremos imitar esto. Un cuchillo atravesando un celular. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¡Esa es la cuestión, amigo mío! Y pega el cuchillo al teléfono. Toma la segunda parte del cuchillo y el ponlo en la parte posterior del teléfono. Bueno, para este trucazo necesitamos un cuchillo partido a la mitad. ¿Cómo vamos a lograr eso? ¡Ni idea! Yo utilicé un martillo, así que no es gran cosa. Y para pegarlo podemos usar cinta. En mi caso a mí no me gusta la cinta porque termina así. Vamos a utilizar una pistolita de silicón. Excelente para estos casos, amigos. Es que en serio me quemé. Lo siento, mi mano, tócalo. Y ahora debemos descargar una de estas apps que hacen ver tu pantalla como si estuviera quebrada. Miren, miren este hoyito. ¡Demonios! ¡Tengo las uñas mega largas! Y ahora es solo de pegar esto de una forma creativa. En este caso con tape. Porque como es transparente, pues no se va a ver mucho. Es más transparente que el gobierno. ¡Ahí está! ¡Ahí está, amigo! Es el cuchillo teletransportador. ¡Cuidadito! Entra por aquí y sale por allá. ¡Magia, perro! ¡Magia! Y básicamente así es como debería quedar, amigos. Está excelente. Es perfecto. Es la vida. Ahora vamos a dejar esto por acá y vamos a esperar a nuestro amigo. Aquí vamos. ¡Demonios, amigo! ¿Qué le hiciste a mi teléfono? ¡Eres un estúpido! ¡Te voy a matar! ¡Oyeme, tranquilo, hermano! ¡Tú me has hecho demasiadas bromas a mí! ¡No tienes el derecho! ¡No, no, no! ¡Escúchame tú, hermano! ¡Tú eres una basura conmigo! Mejor besémonos, mi amor. En fin, esta broma está estupenda. Si tienes amigos, si no tienes, como que no sorprende mucho. A menos que tengas Alzheimer. Y se te olvide que tú mismo estás haciéndote esta broma. Bueno, pasemos a otra cosa. Aquí los dejo. Bye. ¡Mi mano! Corta las cerdas de un viejo cepillo de dientes. Corta una gomita de goma de mandíbula por la mitad. Coloca la mitad de los dientes de goma en el cepillo de dientes con pegamento comestible. Bueno, vamos a cortar nuestro cepillo. Pero antes claramente hay que abrirlo. ¡Aquí tenemos nuestro cepillo! Entonces le debemos cortar las cerdas. Estas cositas que tiene acá. Lo podemos hacer al modo pendejo. O también lo podemos hacer al modo pendejo. Como pueden ver, sí está costando un poquito. Mejor vamos a usar tijeras. ¡Ay, demonios! Corta, maldita sea. ¡Diablos! Bueno, entonces no queda opción. ¡Vamos a usar fuego! Ok, esto no debería ser muy costoso. Simplemente es de pasar el fuego por las cerdas. Vean cómo va bajando el nivel de las cerdas. Vean cómo va saliendo el humo a plástico. Al parecer mi life hack sí funcionó. Ok, ya tenemos aquí el cepillín. Y ahora vamos a sacar lo que serían los dientecitos. Vean qué belleza. Ahora le vertimos un poco de pegamento. Y le colocamos el dientecito. ¡Oh, genial! Ahora ya no es un cepillo de dientes. Ahora es un cepillo de... De dientes. ¡Nada me sale bien! Emma se ve astuta. Está tramando una broma de crimen perfecto. Pues con que no sea robarse a lo 101 dálmatas de nuevo, me parece bien. Desenrolla la cinta de advertencia. Envuelve todos los muebles de la habitación. Pelirroja entra en la sala. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué la sala de estar parece una escena de crimen? ¡Oh, no! ¡Mi oso de peluche! Pelirroja corre hasta el entorno del cuerpo del oso de peluche. ¿Quién podría haber hecho esto? La vida es tan cruel. Mi oso de peluche era tan suave. Trece bromas épicas para trolear a tus amigos. Bueno, creo que faltó aclarar que es para amigos retrasados. No, en serio. Es que no sé si reírme o empezar a listar mi mochila apocalíptica. Porque esto es algo grave. ¿Te gusta el cuento de hadas de la cenicienta? Imagina a tus amigas como la protagonista. Ay, no, qué horror. Sería un fracaso. Tienes que comprar el mismo par de sandalias que ella tiene. Corta las tiras de las sandalias. Reemplaza sus sandalias por las especiales. ¿Alguien me podría explicar por qué esos zapatos tienen pelo? Es gracioso que el 30% de las personas no tengan pelo. Y estos zapatos sí. Cuando ella se las ponga y trate de caminar... ¡Ups! ¡Oh, mis sandalias se han roto! Ahora es tu turno. Debes decirle la verdad y devolverle sus sandalias. ¡Wow! ¡Qué buena broma, hermano! ¡Vamos a probarla! Ok, amigos. Ahí está mi presa. Esas de ahí son sus chanclas y está muy concentrada viendo un programa. No sé de qué. Así que... Deseenme suerte. Vamos a ver que no se da cuenta. Ahora solo es de... Romperle esto. Ahora solo le voy a poner estas dos bellezas acá y a ver su reacción. Espera, ¿qué estás haciendo? ¿De qué? Es que ¿por qué no te pusiste esas chanclas? No, pero es que estas son las mías. Esas son las tuyas. ¡Nada me sale bien! Exprime colorante en gel de color negro en el centro de un cepillo de dientes. En la mañana, cuando tu amiga vaya a cepillarse al baño, media dormida, ella cepilla sus dientes y de repente se ve en el espejo. ¡No puede creerlo! Sus dientes están negros. Esto es demasiado. ¿Qué pasa si uno ya tiene los dientes negros desde antes de la broma? No es porque ese sea mi problema, es solo porque tengo un amigo así y a él le quiero hacer la broma. Sería tan gracioso hacerle esa broma. Haz un corte en la esponja y quita la capa fuerte. Pon el colorante en gel. Pon la esponja en la cuenca. No tenemos que esperar mucho. Pone un poco de lavaplatos. Agrega agua, exprime. Y no, ella no esperaba eso. Ella quería lavar los platos en vez de ensuciarse las manos. ¡Qué buena broma! Ella quería lavar los platos. Pero ¿por qué va a lavar los trastos en el lavamanos? ¡Eso es horrible! Yo sí prefiero lavar los platos en el inodoro porque... Siendo mucho gasto de agua. ¡Es todo amigos! Espero les haya gustado. Pero vayan a ver uno de estos dos videos. Este está pero hermoso. Y sígueme en Facebook e Instagram. Acá están abajo. Y bueno, ¡chao!